Todos tenemos una historia. Y yo recuerdo que hace mucho no teníamos una como la que estamos viviendo ahora. ¿Vamos? ¿Conoces este lugar? Sí. En esta enorme nave industrial reconocida como edificio histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde hace mucho se almacenaba semilla de algodón, se encuentra Sol del Niño, el centro interactivo de ciencia, tecnología, arte y medio ambiente. ¡Vamos! ¡Buenos pies! A Sol del Niño le interesa mucho cultivar el interés de las personas por la cultura, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Todo esto a través de la educación para que propicie la interacción, la experimentación, la reflexión, el análisis, la innovación y la capacidad creadora que fortalece el desarrollo integral de cada persona. Cuando alguien llega a Sol del Niño, descubre un mundo de información y a través del juego y la interacción se convierten en conocimiento. Creo que todos conocemos a Sol del Niño. Incluso me atrevería a decir que de la mayor parte lo conocemos. Pero en realidad sabemos lo que es Sol del Niño. Lo que este patrimonio histórico vino a cambiar la vida de nuestros niños y jóvenes, incluso de la ciudad. A diferencia de otros museos, Sol del Niño invita a través de sus primeras 100 exhibiciones con las que comienza a que los visitantes toquen, jueguen, se diviertan y aprendan. La zona infantil, pirámide del hombre, plaza del sol y del agua, área de comunicación y área de burbujas, son algunas de ellas y siguen dejando huella en sus visitantes. Sol del Niño ha venido a cambiar en muchos sentidos nuestra realidad y eso es algo que tenemos que agradecer y abrazar. Es un patrimonio de todos nosotros. Imagínense un lugar ubicado en un céntrico terreno de más de 30.000 metros cuadrados, 4.244 metros cuadrados para áreas de exhibiciones, 7.723 metros cuadrados para área de juegos exteriores y amplios jardines, estacionamientos, en fin, un lugar extraordinario y lo tenemos aquí. Es de nosotros. Siempre preocupado por mantenerse a la vanguardia, se han hecho convenios con importantes empresas y museos de otras partes de México y el extranjero para atraer exhibiciones temporales. Amos de la noche y memorias de Exploratorium son algunas de ellas. Pero también creciendo y renovando, se han integrado nuevas áreas de exhibiciones como la zona extrema, sala de la vida y el domo digital, por decir algunas. ¿Ustedes se han preguntado cómo trabaja Sol del Niño para llegar a tantos niños y jóvenes? Desde sus inicios ha trabajado con mucho éxito con el sistema educativo estatal, promoviendo las visitas para los niños de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, elaborando documentos sobre el contenido educativo de cada una de las exhibiciones y su relación con la currícula escolar. Y bueno, la respuesta del público en general, como el de agenda escolar, ha sido muy gratificante. ¿Cómo me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de disfrutar en mi infancia algo como esto? Papá, mira. Mira, mira, papá. Sí, 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 ya voy. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Llegan las vacaciones y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros hijos? A ver. Otra mano. Sol del Niño. Cuenta con un plan vacacional muy aceptado por parte del público, donde atiende a más de 500 niños cada año, de 4 a 12 años de edad, en un periodo de 4 a 12 semanas cada verano. Nuestro año está plagado de fechas importantes para festejar. ¿Pero ustedes se habían imaginado que este lugar es el lugar idóneo para celebrarlo? Sí, Sol del Niño nos brinda esa otra manera de poder disfrutar de este espacio. Aquí se celebran eventos de importantes empresas en sus jardines, como el Día del Niño, por poner un ejemplo. Pero nos da un mosaico lleno de posibilidades para celebrar ese evento importante en nuestra vida. Desde una fiesta infantil hasta ese momento mágico que quedará grabado para siempre en la memoria de sus participantes. ¿Se imaginan escuchar en este bello lugar la marcha lucial? No cabe duda que el desarrollo de nuestra ciudad se vio enmarcado y se enriqueció por la llegada de la sala IMAX de Sol del Niño. Con la tecnología de punta más avanzada para proyectar documentales educativos y culturales en formato IMAX. La mejor calidad en audio, con una capacidad para 300 personas y un amplio lobby y cafetería, que sirve a su vez como espacio para que artistas plásticos o visuales lo utilicen de marco para exposiciones y se acerquen creadores o directores para proyectar sus trabajos. ¿Sabían que es una de las salas más grandes y avanzadas no solo de México, sino de Latinoamérica? Un complemento educativo y cultural que nos ha aportado la tecnología audiovisual en formato IMAX 3D y que está diseñado tanto para educar como para entretener. Es un atractivo cultural y turístico de nuestra región. Y además al alcance de todos los bolsillos, porque ahora la sala IMAX te cuesta lo mismo que ir al cine. Además cuenta con un plan de becas para escuelas de escasos recursos con la ayuda de gobierno del Estado, donde beneficia a más de 60 mil estudiantes a Sol del Niño y 40 mil a la sala IMAX, desde preescolar hasta preparatoria. Todo esto es Sol del Niño. Hagamos memoria y tampoco olvidemos. El antes y el después de su llegada en 1999. Un lugar donde se sigue escribiendo la historia. No perdamos la capacidad de asombro, porque en este inmenso trabajo que realiza este patrimonio que es de todos nosotros, se encuentra el futuro que estamos forjando. Nuestros niños y jóvenes. ¿Ya se dieron cuenta que lo tenemos aquí? ¿Que no tenemos que viajar a ningún otro lugar para visitar algo como esto? A nosotros nos visitan y se maravillan con ello. Sol del Niño es un patrimonio que trasciende las barreras de la edad, los estratos sociales, económicos, las distintas maneras de pensar e inclusive las nacionalidades. La próxima vez que escuches decir Sol del Niño, que pases cerca de él, que vengas de visita a sus exhibiciones o a la sala IMAX, siéntete orgulloso de este patrimonio tuyo. Y ten en cuenta que tú lo fortaleces. Piensa en Sol del Niño así de grande como tú. Muchas gracias a todos los que han creído en esto y nos han apoyado. Todos tenemos una historia. ¿Y a este le falta mucho por escribir? Yo la sigo compartiendo con mis hijos. ¿Y tú? No, mira, por qué Juan no está el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!